¡Hola Corazones! Por fin ya estamos aquí todas las amigas reunidas, ¿verdad? Y qué bueno, porque hoy me van a acompañar a decorar la sala en primavera. Vamos a pintar un cuadro, vamos a hacer transformaciones de artículos de la tienda de segunda mano, vamos a hacer por aquí y por allá. Así que pónganse bien a gusto en el sofá, vayan por su bebida favorita, y si este video les gusta, por favor regálenme una manita arriba. Y también suscríbanse, para que no se pierdan ninguno de los videos que comparto con ustedes. Y claro que también los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Instagram y TikTok. Antes de comenzar, quiero mandarle saludos a un corazoncito chiquito de 4 años. Ella es Natasha. ¡Hola Natasha! Ya sé que estás aquí, porque tu abuelita Yolanda me dijo que te gustan mucho mis videos, y yo me puse muy contenta. Gracias mi niña preciosa por acompañarme. Te mando saludos, abrazos y muchos besos. Y ahora sí, corazones, se nos llegó la primavera. Un tiempo tan alegre, tan colorido, que definitivamente nos llena de inspiración. Así que por eso vamos a comenzar haciendo una decoración bonita para la pared de la sala. Y en la tienda de segunda mano, no tiene mucho, que nos encontramos con estos candelabros de pared, y nos encontramos con dos idénticos. Así que más veloz que un rayo, me los traje a la casa. Y aquí ya los tengo limpios y secos. Así que ahora lo que hago es poner uno de este lado, y el otro, pues del otro lado. Y luego vamos a utilizar la pintura en spray color blanco mate. Y esta más que nada es base de color. Así que los pintamos completamente, y así ya tenemos un tono uniforme. Ahora solo vamos a esperar a que sequen muy, muy bien. Y después vamos a utilizar la pintura en spray color dorado metálico. Y nos venimos de regreso, y los pintamos completamente. Pero ahora con el color que realmente queremos. Ya que terminamos, vamos a esperar a que sequen. Y luego por acá tengo esta ventana de pared, o ventana de techo, ¿no? Ventana de piso. Pues obvio que ventana de pared, no les digo. En fin, que esta ventana la compré hace como un año en la tienda de Big Lads. Y ya la he utilizado de esta manera, así que ya le quiero dar un cambio de look. Y lo que voy a hacer es simplemente, pues ponerla aquí en el suelo, y utilizar la pintura en spray color blanco mate. Y algo que siempre, siempre debemos de hacer, es agitar antes de utilizar la pintura. Y ya después, ahora sí, ¿no? A darle vuelo a la hilacha. La pintamos completamente. Y ya que terminamos, esperamos a que seque muy, muy bien. Y ahora por acá tenemos la pintura en spray color dorado metálico. Nos venimos a la ventana, y ustedes ya conocen el procedimiento. Y mientras estas decoraciones se secan, vamos a aprovechar el tiempo, y vamos a hacer una transformación con este cuadro de madera, que también es de la tienda de segunda mano. Luego, luego que lo vi, me llamó la atención, porque a mí siempre me han gustado los cuadros grandes. En cada temporada, hacemos un diseño diferente. Y luego, miren, solo costó 7,99. Estuvo muy económico, es un cuadro grande, tiene mucho potencial. Así que yo dije, Sandra, no lo podemos dejar en la tienda. Y lo bueno es que me escuché y me lo traje a la casa. Aquí lo primero que hice fue lavarlo con agua y jabón. Y luego, esperé un día completo a que se secara. Y ahora, le vamos a dar el megacambio. Y lo primero que vamos a usar es la pintura en spray color blanco. Y con ella, lo vamos a pintar todo completamente. Aquí lo que queremos es deshacernos de ese diseño fellondo que tiene. Además de que quiero que tenga un color uniforme, para que así le podamos dar el look que realmente queremos. Una vez que ya terminamos y que ya se secó, ahora lo que vamos a necesitar es papel para regalo. Este que ahorita les enseño. Y también cinta adhesiva. Y lo que hice fue que coloqué el papel en el centro y luego con la cinta adhesiva lo aseguré. Eso sí, dejé descubierto el marco alrededor del cuadro. Y ahora vamos a utilizar la pintura en spray color dorado metálico. Y vamos a pintar el marco. Por eso es que no lo cubrí con el papel ni con la cinta. Y como la madera está un poco maltratada, le faltan así como que pedacitos de madera, entonces le estoy dando dos capas de color. Y así pues tenemos una mejor cobertura. Una vez que ya se secó, ya lo tenemos por acá. Y también aquí tenemos a Chester porque vino a verificar que esté bien pintado el cuadro. Y ya le fue a platicar a Whiskers y ahí viene Whiskers también a verificar. Pero son puras excusas. Lo que quieren es que ustedes los vean si les retencanta salir en cámara. Y bueno, ahora vamos a retirar el papel y también la cinta adhesiva. Y yo según aquí cubriendo que no sé qué. Y miren, tiene unas cuantas gotitas de color dorado en el centro. Pero no importa porque ahorita todavía vamos a hacer otro procedimiento y ni quién se acuerde de eso. Así que vamos a usar la cinta adhesiva y la vamos a colocar nada más en el color dorado. Lo vamos a proteger este color tan bonito. Así que aquí estamos colocando la cinta. Ya quedó de esta manera todo lo que es el margen. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar la pintura chalk en color silver que más que nada es un tono gris. Y aquí voy a poner un poquito de esta pintura en el plato y con una brocha que es especial para trabajar con pintura chalk vamos a tomar el color y vamos a pintar el cuadro todo completamente. Le vamos a dar una capa de color esperamos a que seque y le damos una segunda capa. Ya terminamos de pintarlo y ya se secó así que ahora vamos a hacer un diseño muy original y primaveral y vamos a utilizar pinceles y claro que les voy a dejar los links en la cajita de información por si ustedes también los quieren adquirir. Otra cosa que necesitamos es pintura acrílica está en color café y vamos a poner un poquito en este plato y luego vamos a utilizar un pincel de punta delgada. Tomamos el color y luego vamos a rodar para quitar el exceso y afilar la punta y nos venimos al cuadro y aquí estamos dibujando unas líneas imperfectas porque más que nada lo que estamos haciendo son ramas de árboles y cuando hacemos ramas siempre, siempre vamos a comenzar haciéndolas muy delgaditas lo más delgadito posible así es como las debemos de hacer. La razón es porque una vez que ya tenemos las líneas ahora las vamos a perfeccionar y cuando las perfeccionamos las vamos engruesando cada vez que pasamos el pincel y si primero comenzamos bien gruesas después con la perfección pues nos van a quedar como troncos de árboles y pues ya adiós la idea de las ramas así que por eso el consejazo es que siempre haganlas muy delgaditas y poco a poquito las vamos a ir engruesando. Otro consejo que les doy es que nunca pongan fuerza sobre el pincel siempre mantengan la mano relajada y ligera y así el diseño fluye solito. Y bueno otra cosa que también estamos haciendo es pintar hojas y así las ramas pues no están solitas y después de este procedimiento vamos a utilizar la pintura acrílica en un tono beige muy muy bajito vamos a tomar un poquito de este color y vamos a quitar el exceso y nos venimos aquí a la rama y estamos haciendo así como un tipo líneas intermitentes así como toquecitos en todo lo que es la rama y también en las hojas y este pequeño detalle no solamente le da un look más verídico sino que aparte suaviza el color y el diseño y al último minuto decidí pintar algunas hojas que sean más grandes que otras porque así las tenemos en la naturaleza no siempre son del mismo tamaño siempre hay hojas más grandes medianas chiquitas entonces por eso es que quise hacer este procedimiento y después de pintarlas de café también voy a suavizar el color con el tono beige así como lo hicimos con las otras hojas y con las ramas y ahora vamos a utilizar la pintura acrílica en un color naranja pero tiene así como que un toquecito amarillo y vamos a tomar un poquito del color y nos venimos a las hojas y aquí nada más vamos a hacer así como una manchita adentro de la hoja no vamos a pintarla completamente nada más es una manchita también vamos a utilizar la pintura acrílica en color negro y con un pincel muy muy delgadito tomamos un poquitito del color negro y luego estamos pintando en las orillas de las ramas pero nada más así como haciendo puntitos hacemos una línea punteada en algunas orillas de algunas ramas y esto le da un look más verídico y también lo vamos a hacer en las hojas pero nada más son así pequeños puntitos casi nada y ahora le vamos a dar el look de primavera y por eso estoy aquí dibujando un pajarito que se vino a descansar a la rama y lo hago en lápiz porque si por alguna razón no me gusta como queda pues puedo borrarlo fácilmente y vamos a hacer varios pajaritos que van a estar descansando en diferentes ramas con diferente tamaño como este que me quedó más como golondrina bien gordito pero bueno ahí se va a ver bonito y luego por acá quiero hacer un pajarito que viene llegando por eso sus alas están abiertas ay pero saben que aquí me quedó pero bien terrible por eso es que lo estoy borrando y por eso les digo que hay que hacerlo primero en lápiz y bueno aquí vamos en nuestro segundo intento haciendo el pajarito con las alas abiertas porque viene llegando a la rama y ahora sí parece que ahora sí ya nos quedó definitivo y ahora sí quedó y ahora vamos a utilizar la pintura acrílica en un color azul marino un color azul rey así medio fuerte ¿no? vamos a pintar los pajaritos pero este color solamente es base de color no es el tono que se va a quedar este cuadro se lo dedico a mi mamá a mi amada moderina porque a ella le gustaban mucho los pajaritos australianos y tenía un pajarito que ella lo llamaba el pisador y tenía más o menos estos colores y ya terminamos de pintar así que ahora vamos a retirar la cinta adhesiva y miren qué bonito se ve el marco así de color dorado y luego el diseño de los pajaritos ¿pueden creer que este cuadro que estaba en la tienda de segunda mano se convirtió en este otro? ay estoy muy contenta en especial porque es un cuadro en donde puse el corazón y eso lo hace más especial para mí por eso es más bonito cuando nosotras mismas hacemos nuestras decoraciones porque tienen mucho significado nos hacen sentir más contentas ahorita ya lo estoy acompañando con los candelabros y tienen una vela de batería para evitar aquellos accidentes ya saben y algo que siempre se me olvida es firmar mis cuadros pero al último minuto que me acuerdo y dije no porque si no luego me dicen así que aquí ya lo firmé corazones y bueno pues ya terminamos con la decoración de la pared ahora nos vamos a venir aquí en los sillones porque como se pueden dar cuenta se siente todo así como que medio vacío como tristón y es porque le hace falta color le hace falta vida de la primavera ¿no creen? así que ahorita les vamos a dar pues ese toquecito y también vamos a hacer un pequeño detalle en la pared de este lado pero primero el sofá aquí comenzamos colocando una cobija a mí me encantan las cobijas en el sofá no me importa que sea verano y estemos sudando la gota gorda yo tengo mi cobija porque se ve bonito le da color le da así como que textura ya saben ¿no? y luego los cojines pues no se quedan atrás también le da color le da ese sentimiento de comodidad no sé eso es lo que complementa un sofá el cojín de conejito lo compré en la tienda de Big Lads y fue un día que ustedes me acompañaron y luego por acá tengo esta cobija que es de la tienda de Target y me gustó ese color rosa oscuro y luego por acá tengo estos cojines que son de la tienda de Home Goods y también me gustó mucho ese color verde y en combinación con el color de la cobija se ve así con una vibra muy vintage y por eso es que me gustó esa combinación ahora por acá en este otro sofá aquí estoy también poniendo una cobija y me gusta que se vea imperfecta que se vea así como arrugadita como que pienso que eso le da más el look de comodidad y ahora vamos a colocar estos cojines que de hecho estos cojines también son de la tienda de Big Lads y esta cobija la compré en la tienda de Home Goods pero hace ya como unos dos o tres años y por acá ya llegó la ventana que hace un ratito pintamos y ahorita ya está lista para decorar aquí en la pared así que por eso aquí la colgamos y decidí acompañarla con este pequeño canasto que adquirí en Timu hace unos meses y por supuesto que no pueden faltar las flores ahorita es primavera y es el perfecto momento para tener flores por donde quiera y estas flores las compré en la tienda de Target y las acomodé en una manera así media rebelde como que se ven así como que hubo un airón de esos fuertes y quedaron todas greñudas como que se acaban de levantar pobrecitas ¿no? pero a mí me gusta como se ven y bueno ahora por acá en la parte de arriba de este mueble aquí normalmente me gusta colocar un canasto grande pero en esta ocasión voy a poner dos plantas artificiales y estas plantas son de la tienda de Target de hecho no tiene mucho que ustedes fueron conmigo a la tienda de Target y les estuve enseñando las plantas artificiales de allá y les decía que me gustan porque tienen un look muy natural como por ejemplo la planta del lado izquierdo esa se ve tan natural incluso la textura y la compré el año pasado y esta de por acá la que está del lado derecho esta la compré no tiene mucho y de hecho fue el día que ustedes fueron conmigo de compras ah no saben que no la compré ese día ese día se las enseñé pero ya después me fui a la casa y estoy piensa y piensa ay la planta la planta y pues dije Sandra tenemos que regresar y ándale ahí voy de regreso y que me la traigo ay no sé si a ustedes les pasa así luego vemos algo y no lo compramos pero estamos en la casa piensa y piensa que hasta pesadillas tenemos y hasta que vamos a comprar esa cosa que queremos ya estamos tranquilas a mí así me pasa corazones a veces eso de estar decorando es medio medio difícil porque todo queremos y pues obviamente que no se puede pero bueno corazones mejor vénganse para acá y miren aquí nos encontramos con esta mesita cafetera en donde por supuesto vamos a hacer un centro de mesa súper bonito ya no sé cuál es mi favorito si el cuadro o esta siguiente manualidad ustedes me dicen en los comentarios cuál es su favorito y saben que es una transformación inspirada en un jarrón cariñoso y sí me refiero a este jarrón está muy bonito no creen miren tiene alas de mariposas tiene una forma pues diferente muy original algo que definitivamente llama la atención pero miren el precio 661 dólares perdón está carísimo cómo creen que lo vamos a comprar mejor lo vamos a recrear y saben que voy a utilizar este jarrón que compré en la tienda de segunda mano por 5 dólares qué diferencia no creen y lo compré el año pasado y me gustó mucho el tamaño la forma pero el diseño está para llorar a mí no me gusta así que bueno vamos a utilizar la pintura en spray color blanco mate y ya saben que esta es base de color aquí vamos a pintarlo todo completamente que se escondan esos diseños feyondos y una vez que ya terminamos vamos a darle tiempo a que seque ahora vamos a utilizar la pintura en color blanco vamos a poner un poquito aquí en este plato y vamos a agregar un poco de bicarbonato de sodio ahora vamos a mezclar perfectamente y ya que terminamos vamos a tomar el color con una brocha ahora nos venimos aquí a el jarrón y lo vamos a pintar para tener una buena cobertura y no solo eso sino que al mezclar la pintura con el bicarbonato entonces al secarse va a tener un acabado de color mate muy muy bonito con textura y bueno vamos a esperar a que seque y por lo mientras por acá tenemos estos moldes que son moldes de silicón y tienen diseños primaverales tan bonitos este por ejemplo tiene diseño de pajaritos y luego tiene ramas muy muy bonito los diseños este de por acá es de rosas y estoy pensando en hacer una decoración utilizándolos pero va a ser más adelante ahorita voy a utilizar estos que son circulares porque sus diseños son de mariposas y como queremos recrear más o menos la idea de el jarrón entonces por eso es que me gustan estos moldes en especial este porque tiene una mariposa con una medida perfecta y ahora por acá tengo air dry clay y es una pasta para moldear así como tipo porcelana fría y les voy a dejar el link en la cajita de información por si la quieren comprar y bueno vamos aquí a abrir este paquete y luego saben que al verlo así de esta manera como que me hace pensar que se parece al queso crema Philadelphia ¿no creen? como que eso esa impresión me da pues y bueno aquí cortamos un pedacito y vamos a moldearlo vamos a darle calor con las manos para que se suavice y pues sea fácil de trabajar con él y luego vamos a hacer una bolita y después un rollito y luego este rollito lo vamos a poner encima del molde de el molde de la mariposa aquí vamos a acomodarlo con los dedos que no nos quede pasta afuera del molde solamente dentro de él así miren de esta manera ya vieron quedó pero si de maravilla ahora para desmoldar vamos a jalar hacia los lados con mucho cuidado y luego jalamos y aquí tenemos la mariposa miren nada más que bonita y super fácil y ahora vamos a hacer lo mismo primero bolita luego rollito y luego este rollo lo ponemos encima del molde y vamos a acomodarlo con los dedos vamos a darle la forma nada más del molde de la mariposa que no nos quede sobrante afuera y luego vamos a jalar con cuidado hacia los lados para poder sacar la mariposa ahorita aquí ya la tenemos y miren que bonita parecen como de cerámica y si por alguna razón les queda sobrante de pasta a la orilla de la mariposa que no cunda el pánico porque con las tijeras se lo podemos cortar fácilmente y bueno una vez que ya terminamos ahora miren lo que yo hice fue colocar las mariposas a la orilla de un plato y la finalidad es que las alas queden abiertas y así al secarse pues van a estar de esa manera y van a lucir más bonitas porque se ve como que están volando se ven más llamativas que si solamente están planas así que ahí está el consejazo póngalas a la orilla de un plato y ahora las voy a dejar secar por 24 horas al aire libre y ahora sí aquí ya las tenemos ya están listas y miren qué bonitas así con las alas abiertas por eso les digo que las pongan a secar a la orilla del plato para que se vean de esta manera y luego saben que me gusta que tienen mucha textura y luego también me gusta que están duras así como si fueran de cerámica todo está maravilloso y nada de difíciles de hacer más que nada saben que son bien laboriosas porque son consumidoras de tiempo de qué barbaridad y bueno ahorita las vamos a poner acá a un lado y nos traemos la pintura shock en color azul cielo y luego vamos a poner un poquito de la pintura en este plato vamos a tomar una mariposa y luego también necesitamos un pincel que no sea ni muy delgado ni muy grueso algo así como mediano tomamos el color y nos ponemos a pintar la mariposa no queremos que tenga ningún pedacito blanco que queden completamente azules y obviamente esto lo vamos a hacer con cada una de ellas y ahora sí aquí ya las tenemos todas son de color azul y se ven mucho más bonitas nada más que ahora lo que quiero es resaltar la textura ya que en las alas tienen muchos detalles y así con un solo color pues se esconde por eso las vamos a poner acá a un lado y nos traemos la pintura rub and buff en color dorado y esta pintura a mí me encanta porque con bien poquito podemos abarcar muchísimo además de que se seca casi instantáneamente les voy a dejar el link en la cajita de información y bueno nos traemos este plato y aquí ponemos una gotita de la pintura porque les digo que con poquito abarcamos muchísimo y también ocupamos un pincel que sea algo grueso vamos a tomar un poco de la pintura y luego vamos a quitar el exceso ahora vamos a aplicar la técnica brocha seca y esta consiste en resaltar las texturas así que miren lo vamos haciendo de esta manera apenas y pasamos ahí el pincel por encimita con bien poquita pintura y así vamos a resaltar la textura y darle destellos de color sin que le cambiemos el color completamente nada más son destellos y la textura se va a apreciar mucho más y ahora por acá tenemos las dos mariposas una con solo el color azul y se ve linda pero le falta definición y esta de por acá que tiene los destellos dorados esta se lleva el trofeo porque la textura se puede apreciar mucho más y bueno ahora por acá nos traemos el jarrón que hace un ratito pintamos y que ya está seco y la verdad es que yo soy súper fan de hacer la mezcla de bicarbonato de sodio con pintura porque el bicarbonato engrueza la pintura y por lo mismo nos da una excelente cobertura además de que al secarse se ve así tan bonito con un acabado de color mate precioso que en la cámara no se puede apreciar pero bueno ahorita vamos aquí a acostarlo con cuidado no te muevas y nos vamos a traer las mariposas y lo que hacemos también es poner una gotita de pegamento en la parte de atrás y luego las vamos a ir pegando aquí en el jarrón como ustedes quieran eso ya es como nuestra imaginación nos diga porque las podemos acomodar de diferentes maneras yo quiero que esté lleno de mariposas y nada más estoy utilizando silicón caliente porque si más adelante quiero cambiar la idea fácilmente lo puedo hacer pero si ustedes quieren que sea permanente entonces utilicen el pegamento 6000 porque se pega de locura y tarán tarán miren nada más que bonito el jarrón así con las mariposas tiene un look costoso pero nada que ver ahorita lo voy a poner aquí a un lado y por lo mientras vamos a hacer a un compañero de este jarrón y para eso vamos a necesitar una cantidad generosa de la pasta moldeadora de la misma que usamos hace un ratito para hacer las mariposas y lo que estoy haciendo es una bolita y luego vamos a utilizar un rodillo este que ocupamos para hacer los buñuelos en navidad ya saben esta navidad que pasó no hice buñuelos pero si Dios me lo permite esta navidad que viene a lo mejor si los hago porque son tan deliciosos pero bueno ya al punto al punto aquí estamos rodando la pasta y no queremos que quede ni muy gruesa ni muy delgada porque si queda gruesa se va a tardar como 100 años en secar y si queda muy delgada pues se va a romper fácilmente entonces ahí le calculan y luego también estoy aquí como que suavizando lo que son los bordes que se vea bonito ahora si miren ya está lista y la voy a llevar a secar al aire libre por 24 horas aquí ya llegó ya está seca y se ve tan bonita parece como que es de cerámica y tan fácil de hacer y no le di una forma así como que de corazón o algo así pero podría ser de esa manera también en fin que miren ahora vamos a utilizar la pintura shock en color blanco y vamos a poner un poquito aquí en este plato y luego vamos a agregar un poco de bicarbonato de sodio así como lo hicimos con el jarrón ya saben entonces vamos a mezclar mezclar muy muy bien y una vez que ya terminamos ahora lo que vamos a hacer es utilizar una brocha que es especial para trabajar con pintura shock aquí tomamos el color y ahora vamos a pintar esta base y nada más va a ser la parte de arriba luego la voy a llevar a secar y ya que se secó entonces pintamos la parte de abajo y ya se va y ya regresó seca y miren nada más que belleza aunque en la cámara se ve igual ustedes han de decir pero pues ¿cuál es la diferencia? pero créanme corazones que hay mucha se ve así como como de cerámica ¿qué digo de cerámica? de porcelana no hombre una cosa pero bonita y ahora por acá nos traemos estas tres mariposas sobrantes de la manualidad de hace un ratito les ponemos un poquito de pegamento y aquí las vamos a colocar en la orilla de la base y así pues se ve bonito ¿no? pero ¿saben qué? como que le hacía falta una así que aquí estamos poniendo esta otra para que pues se vea más completo quise hacer la música de la pantera rosa y no me salió pues ni modo ahora nos vamos a decorar y aquí llegó primero el jarrón ay este jarrón tan bonito y luego ¿saben qué? tengo estas ramas porque yo vi una decoración así bien bonita de una sala con unas ramas largas y fue en una revista y me gustó tanto que yo dije oh es que yo quiero eso y que voy a la tienda de Target y me encontré con estas ramas tan lindas que yo dije Sandra estas son las elegidas y miren qué bonito se ve y luego con este jarrón que tienen las mariposas y da el flashazo como que es bien costoso pero nada que ver y bueno ahora aquí ya llegó esta base tan bonita y por supuesto que no nos puede hacer falta la vela esta vela me encanta es de vidrio y luego tiene forma de flor no hombre pues estoy bien contenta aquí la vamos a poner y ustedes saben que me gusta la decoración con libros abiertos porque visualmente da un mensaje de tranquilidad así que por eso aquí lo tengo abierto y voy a agregar una hoja para que dé esa impresión como que se cayó de las ramas que están en el jarrón y ahora vamos a hacer el último DIY de este video y más que nada es una transformación de este canasto que por supuesto lo encontramos en la tienda de segunda mano y es un canasto grande bonito me encanta la forma el color está un poquito maltratado pero eso tiene solución y miren solo cuesta 4.99 así que yo dije Sandra tiene mucho potencial se viene con nosotras y aquí ya lo tenemos y ya saben yo siempre lo primero que hago es lavar muy bien las cosas y luego pues ya están listas eso es lo que hice con este canasto ya está listo para el megacambio así que voy a utilizar la pintura shock en color blanco y también tengo un vaso con la mitad de agua y aquí voy a agregar la pintura y luego llegó este palito para darle vuelta de remolino y ya que está bien mezclado vamos a utilizar esta brocha aquí la vamos a sumergir porque queremos que esté empapada y así de esta manera nos venimos a el canasto y lo vamos a pintar todo completamente esta manera de pintar se llama deslavado y normalmente la utilizamos cuando queremos cambiar el color de un canasto drásticamente como por ejemplo en este caso que era un canasto oscuro y yo quiero que tenga un color más claro así que hacemos esta técnica y de esta manera utilizamos menos pintura y tenemos muy buena cobertura especialmente dentro del tejido y aparte lo preparamos para darle el color que realmente queremos como en este caso que es el color mineral aquí voy a poner una buena cantidad de esta pintura y luego con una brocha tomamos el color y nos venimos a el canasto y como ya tiene base de color ahora será mucho más fácil la aplicación y si que le cambiamos el look pero por completo porque para nada que te da la idea de que un día era de un color oscuro se ve tan bonito se ve renovado que digo renovado se ve como nuevo ay que hermoso y fíjense que yo tenía muchas ganas de un canasto grande con esta forma y con este color porque va muy bien con todo tipo de decoraciones me lo imagino en el verano pero bueno ahorita lo vamos a decorar para primavera así que lo que voy a hacer es poner estos libros pero más que nada para dar altura y en la tienda de segunda mano pero el año pasado nos encontramos con este conejito de cerámica y creo que fue cuando ya había terminado la temporada de primavera y miren el precio fue de 6 dólares con 49 y les digo que creo que lo encontramos cuando ya había pasado la primavera porque no lo usé en mi decoración pero este año si lo voy a usar así que por eso aquí te vamos a poner el conejito y luego vamos a agregar estas ramas para darle más esa vibra y si estamos hablando de la vibra de primavera pues claro que no pueden faltar las flores porque estas son las que dan color alegría no hay primavera sin flores así que aquí miren las estamos agregando y luego luego le cambió el look ya se fijaron se ve mucho más bonito más alegre y me gustaría también en la entrada de la casa pero bueno ahorita lo quiero para la sala así que aquí lo pongo en esta esquina y luego por acá vamos a prender la vela para comenzar a disfrutar de su aroma y después de esto les presento el resultado final ¡Gracias! 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 Amigas mías quiero decirles que para mí siempre es un placer el estar aquí con ustedes enseñarles a hacer lo que yo sé hacer es una experiencia maravillosa y si a veces no estoy tan seguido como me gustaría no es porque no quiera es porque a veces mis compromisos personales no me lo permiten ¡Ah! pero eso sí ustedes siempre están presentes en mi mente y en mi corazón y aunque un poquito tarde aquí estoy al pie del cañón y con el permiso de Dios aquí seguiré enseñándoles diferentes ideas de decoración manualidades recetas de comida wiri wiri ya saben ¿no? de todo un poquito y por eso les digo que tenemos una cita en nuestra siguiente reunión de amigas porque seguimos decorando la primavera apenas empieza ¡Ah! y por favor corazones me dicen en los comentarios cuál fue su manualidad favorita de este video y ahora sí ya me despido les mando un fuerte abrazo y beso tronado ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!